España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad. A todos los que fallecieron en soledad. También es tarea de todos seguir cuidándonos y protegiéndonos para dejar atrás cuanto antes estos tiempos tan difíciles. Es el mensaje que ha lanzado Felipe VI en el segundo homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. Este acto ha estado presidido por los Reyes y han asistido el resto de autoridades del Estado. En total 700 personas, entre las que se encontraban 102 familiares de trabajadores del sector sanitario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una de las protagonistas de este acto ha sido Araceli Hidalgo, la primera persona vacunada contra el coronavirus en España. Ha enviado un mensaje de agradecimiento a todos los sanitarios y también se ha querido dirigir a los más jóvenes de esta forma. Y continúan las reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la validez del confinamiento domiciliario. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado pronunciarse esta mañana por respeto a las víctimas del coronavirus. Sin embargo, Pablo Casado ha vuelto a insistir en aprobar un nuevo marco legal, una ley de pandemias. Ningún debate jurídico, por importante que sea, que este sin duda lo es, emborrone lo que ha sido un acto muy emotivo y el recuerdo a nuestras víctimas. Lo que pedimos es que se adecúe nuestra legislación a una pandemia que, por desgracia, sigue haciendo estragos. Creo que es muy preocupante que el gobierno de España ponga en duda las sentencias del Tribunal Constitucional. Y seguimos muy pendientes de los tribunales. En las próximas horas, la justicia tendría que avalar o rechazar el toque de queda tanto en Cataluña como en Cantabria. Desde la Generalitat ya reconocen que, si finalmente esta medida es aceptada, serán insuficientes siete días de toque de queda y se tendrá que extender. Y el gobierno de Canarias ya ha anunciado que presentará un recurso en el Tribunal Supremo después de no haber obtenido el aval de la justicia para decretar un toque de queda en las islas con más contagios. Apunta en que esta medida es fundamental para frenar el aumento de los contagios. La voluntad, y creo que así va a materializarse finalmente, es que Canarias va a presentar recursos al Tribunal Supremo con respecto al toque de queda. Nuevo golpe al turismo. Países Bajos saca las Islas Canarias y Baleares de su lista de zonas seguras. Por tanto, desaconseja los viajes turísticos a todos sus ciudadanos a nuestro país. Esta decisión entra en vigor mañana mismo. Además, Francia endurece los controles para entrar en el país desde España. Desde este mismo fin de semana, todos los viajeros procedentes de España tendrán que presentar un test negativo realizado 24 horas antes y no 72 como hasta ahora. Con esta información nos despedimos. Volvemos a las 7 de la tarde. Hasta luego.